Y entonces mis amigos, el chavismo, esto por supuesto un chavista se sentirá ufano diciendo ven que admiten que somos poderosos, no, usted lo que es lo peor del destino del género humano que pudiera ya estar ganando terreno en la propia Norteamérica que era el bastión de las libertades y ustedes pudieran efectivamente haber corroído mediante la corrupción del dinero mal habido también a segmentos de la élite, pero no los chavistas, hablo de Tencha, de como se llama, de Chichipín Chico del chino y de la poderosa burguesía china, esos son los grandes corruptores aquí no los piazos de locos esos del chavismo venezolano que se contentaron con corromper Lamut y hacer de Caprilito un chiguis tonto allí de Capilote y el Guaidó este con toda su familia en Miami celebrando que están en libertad y muy bien y muy cómodo que deben estar todos bueno, a ese nivel da la compra, pues que prodigan los chavistas como, digamos, regalos a esa clase política auxiliar de ellos que es Lamut pero, ahí está Marco Polone, abrazo Marco, este, pero este, estamos hablando de una corrupción que no es el chavismo el que la fabricó, la fabricó los Soros, los Rockefeller, los Rothschild en Europa si la gran banca europea y norteamericana asociada a la gran banca china entonces sí, ahora son también poderosos aquí y van a iniciar un proceso de retroceso político de comerle los sesos a la población y transformarla en, ¿cómo se llama? en dúctiles seguidores y esclavizados de la ideología de género, por ejemplo ¿qué cree usted que es la ideología de género? ¿ustedes recuerdan hablar, oír hablar del proletariado mundial? ¿ustedes recuerdan haber oído la dictadura del proletariado y el futuro del socialismo? ¿ustedes habrán oído hablar de, qué sé yo, tantas cosas de la jerga masita? eso ya no existe, eso se acabó ahora es el lenguaje inclusivo ahora es el feminismo, el totalitarismo feminista ahora es el aborto como gran sueño de la mujer allá andan unas locas de Argentina celebrando en la calle que pueden ahora convertirse libremente, ilegalmente en asesina de sus hijos porque el aborto es, mis amigos, un asesinato así me digan lo que les dé la gana sobre que yo sea recalcitrante en una cuestión esta de principio pero el derecho de los no nacidos es el derecho fundamental de toda persona consciente y no sólo de los cristianos todo el que anime la autaxia de una nación todo el que cree en el destino de una nación como nosotros creemos los repúblicos en el destino de la sociedad venezolana tenemos que querer los hijos de Venezuela futuro para hacerla grande y próspera y no ver el negocio del aborto que es sobre todo eso, un gran negocio pues bien, entonces este mundo está complicado porque la ideología de género el feminismo, el abortismo digamos, las formas más eclécticas llamémoslas así, disparatadas de pensamiento cultural en el cine, en la televisión la corrupción, la pornografía masiva qué sé yo todas esas formas que antes eran recatadas ahora son asumidas por grandes medios y por mucha fortuna gigantesca que le dan espacio a todos esos temas contrario a la moral tradicional de una sociedad que debe tener algunos recatos para reproducirse como proyecto vital de una nación amigos, el globalismo y el relativismo moral van juntos porque detrás del relativismo moral no sólo está que usted puede ser de no sé cuántos sexos que hay ahora sino que usted puede también saltar de una frontera a otra porque no debe haber naciones no debe haber patria este a ver mis amigos nosotros somos como decían en el campo humildemente somos venezolanos y no vamos a dejar de serlo por supuesto el tema climático coronel y rey caroline rey el tema del clima que viene el congelamiento que viene el calor ya va el globo terráqueo ha pasado por 200 300 cambios de clima estamos atravesando otro nuevo cambio a lo mejor pero el problema de la contaminación por ejemplo para ponerlo en ejemplo concreto muy chiquitito ahí andan los amigos de Vox de España peleando contra la estupidez del gobierno que asumió que hay que eliminar el diésel el diésel es el gasoil nuestro muy bien hay que eliminar el gasoil en los carros pero carajete si hay no sé cuántos carros en España con gasoil que es más barato no hay que eliminar el gasoil porque contamina más miren mis amigos el gasoil de los carros de gasoil en España gastan algo así como 50 veces menos que los excrementos de vaca o de cerdo de España dejen de joder ¿saben? porque se trata entonces de ideología fabricada por no sé qué intereses en las llamadas nuevas energías y las energías limpias que son colosales intereses de esos capitales que quieren eliminar la dependencia de los combustibles fósiles del petróleo pero se ha estimado que por ejemplo la bosta de las vacas del mundo es algo así como 100 o 200 veces más contaminante las vacas del planeta que los automóviles que circulan en el planeta bueno pero eso no importa mientras tú puedas arrinconar a los productores de combustibles fósiles y hacer financiar las energías limpias etcétera estarías en la agenda del globalismo salvador del clima de la humanidad sopenco payasos todos estos de esa ideología de pacotilla y por allí se van para múltiples temas mis amigos que yo no voy a gastar mi tiempo ni mis energías en convencer a nadie piense lo que quiera haga lo que le dé la gana pero esto de eliminar las patrias esto de afectar a la nación eso empezó el chavismo a ver piazos de locos que hicieron ustedes con la nación venezolana y por qué nos duele ver convertidas las fuerzas armadas en esa pandilla de vagos y maleantes que van a arrodillarse a Castro como se le arrodillaba el tal padrino para implorar la bendición de Fidel pues y la y la y perpetuar la condición chula de los miembros del partido comunista cubano que nos han caído como una zangihuela durante todas estas dos o tres décadas porque mis amigos el que dude todavía que venezuela políticamente es una agencia del partido comunista cubano entonces yo no sé dónde vive porque eso es lo que es el chavismo y eso es lo que es Caprile también con su propuesta del sumi cubano y los que se reunían en washington para entonces ver cómo se reintegraba cuba al sistema al sistema interamericano es la misma gente del grupo de Lima que son todos cabrones del chavismo porque son todos de esa ideología ambigua con la que les adoctrinó Soros financiándole más de un político y más de un diputado transgénero amigos esto del globalismo no es algo lejano es algo presente en nuestra vida cotidiana porque en Venezuela el globalismo se llama chavismo en Venezuela el globalismo la agencia de castrismo se llama Obama que reconciliaba después de la Clinton o con la Clinton al estado norteamericano con el gobierno de la dictadura criminal cubana y van a seguir con Biden si se les da oportunidad van a revisar todo el chico si los dejan por eso a ver uno termina siendo partidario de las famosas salidas de fuerza mis amigos cuando uno constata por experiencia que hemos tenido en estos 20 años que empezó por ideologías y por programitas por libritos por universidades por la autónoma y democrática universidades formando los profesores izquierdosos que siguió por el pro cubanismo de esa élite intelectual y los novelistas y los guionistas etcétera etcétera que siguió yo no voy a meter por estas calles en esta comisión que siguió con todo ese relativismo moral de aceptar la corrupción como un hecho normal de la política venezolana que siguió con las candidaturas de izquierda que siguió con la penetración de las fuerzas armadas y como no era suficientemente rápida la 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 ¿cómo se llama? la perversión de la clase política entonces bueno fueron por la vía rápida tratando de desbancar a Carlos Andrés y lo desbancaron finalmente porque lo que no hizo el golpe de estado en Chávez lo hicieron los dos partidos que le cayeron encima al golpe hasta sacarlo aunque fuera nueve meses antes de terminar el poder lo sacan ¿para montar qué cosa? para montar el chavismo ah no es que hubo caldera bueno si eso fue un episodio de la agonía de aquel viejo régimen pero eso era globalismo eso era destruye los valores tradicionales destruye la élite política de tu país destruye tus fuerzas armadas y va a reinar el globalismo bueno ahí tenemos ya pues Maduro Chávez y Maduro los grandes ganadores de esa batalla por acabar con el estado venezolano eso ya nosotros tenemos un posgrado en lo que se llama digamos la perversión de las instituciones políticas ¿y qué hacen los chavistas en el poder? bueno son un auxiliar entonces de los Biden de los Felipe González que bueno se recató y murió un poco atrás pero ahí dejó su obra pues el tal Pedro Sánchez y su aliado la obra de Chávez y Maduro el tal como se llama el tal la iglesia este el de la coleta la cole caballo este ajá y qué más bueno ya va y hay un punto de unidad con los ayatolas de Irán qué casualidad Maduro y el Alzheimer y tal son los agentes de los ayatolas de Irán en esta parte del mundo directo agente directo ajá y quién más el coleta allá en España agente de Irán hasta un programa de televisión pagado por los iraníes ajá y cuál es el nexo el nexo es el señor Obama que visita a Cuba y es el agente de desmontar las ¿cómo se llama? las medidas contra Irán que era el instigador de todos los pleitos del fundamentalismo islámico en el Medio Oriente entonces los fundamentalistas ahora vienen por sus fueros andan ya declarándole asociado a la Interpol que Interpol le entregue la cabeza de Donald Trump porque les mató Trump le mandó a matar al jefe del SCUD de la fuerza militar esa ¿cómo se llama? ilegal clandestina internacional de los guardianes de la revolución el tal Soleimani aquel que se echaron el coleta el año pasado a la 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 Gracias por ver el video.